Bueno, yo os hice otro video recién, donde me enseñaba como desinstalar o no eliminar una cuenta de la IPMAT y ahora me instalé una cuenta de para adolescentes y puse mi edad y tuve que hacer reconocimiento a Rafa y esto es patético, igual lo tengo que hacer, creo que es obligatorio pero bueno, nada, se llama Shubo, la cosa es como un dongle, un andar de 2 o 3 años, creo que entré una vez y nada más y como yo tengo un J7 Prime, ahora estoy en el otro celular, que es un Asino 3 Asino 3, creo que es ese, lo tuve como 2 veces que se me rompió lo que voy a comprar, no, 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 ahora son como las 4 de la mañana, y no era compatible de adicionar anestesia y me cojo de hacer la cuenta intro bueno, yo dije, yo dije, la cuenta cambió, tipo, porque yo me acordaba que ahí le podías entrar algo a cosas, a vivos bueno, acá está, lo solicito, no sé qué, mi foto es la más escrachosa, tipo, para que me hagan un bullying de la puta madre, pero ¿qué es esto? ah, esto es para hablar así y así, ¿no? ok claro, porque yo puse que, que, que género quieres usar bueno, ahí ya te cobro, ¿no? quieres usar cualquier género, acá está esto acá vamos a entrar a estas, que es una milipiri, parece bueno, flaco, un reto entre nosotros tres él, yo, y él no traes mucho, mucha variedad acá así que, elegí vamos ¿qué es eso, una petición de que, que se quieren unir? son 10 encima, son una banda a ver, ¿cuántos son? esta aplicación no era así antes no se te dejó a servir Nicolás, hasta amigo Fiel, Fernando, Zika, Abus, Ina no un reto, sí, obvio, elegimos un reto vamos a hacer un reto a los tres ojo no hay todo Facebook pero, reto piola se pone reto que lean el título, no sé no recuerdo que no le estaba pegando y le sale lean el título, chicas ¡está listo! ¡está listo! ¡el! 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 que escribí bien porque ¿de dónde es? en español, porfa ¿cuánto piso es? caca, caca, caca ah, acá le escribí jajaja 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 Vamos gente Ay me van a sacar de la mierda Ay que lindo Si quiero ser un gringo ¿Quién quiere hacer un rete A la izquierda ¿Quién quiere hacer un rete de la izquierda? ¿Quién quiere hacer un reto? No, yo, yo Qué bueno reto Mira el carajo No importa El oro cuplió Que lilla entre Nosotros tres La cuestión Me voy a otro Hacer un pedale Hola Nada Hola más caras No sé cómo es el nombre Ay encima me puse el nombre Repetí Bueno Esta aplicación Me tiene que empezar a acabar de la vez Hola soy nueva Soy nueva Ja Sí, decime. No, vale. Acá se puede hacer vivos. Eh, pida, no los van con ni dos ni uno, no, no, no. Acá se puede hacer llamadas. Revirga lo que pasa. Aquí no importa. Ya. Tanto. Tanto. No, vivos. Es que antes tipo, antes no podías hacer vivos. El día. Ya, voy a ver. Para hacer... Para hacer una foto. Ya, una foto. Que se veía... Bueno, ahora te dejo. No, te entiendo. El pingol. Yo entiendo que son mexicanos y son medios. ¿De cuánto fue el pixel que te mandé? Es que no lo pude ver. ¿Me explico vos lo que me estoy diciendo? De mil monedas. De mil monedas con un pixel. No sé cuál es el pixel. Mil monedas. El negrito. Y el que te cuente. Cuatro es mil monedas. El que te cuente. Yo te cuento, Maite. Maite, no, Maite. Perdón. Me confundí tres. Me confundí otra vez, Maite. Yo le cuento. Por eso, di. ¿Pero qué quieres que le cuente? Es poquito o es mucho. Es poquito o es mucho. Es poquito. Es poquito. La piel tan linda que yo digo a veces. Digo, bueno, qué ganas de ser vos. Sos muy linda, nada. Che, me aburrió un poquito el bolita este. ¿Por qué no lo sacas? Si es tu dibujo. Pero que se despide al menos. ¿Te querés despedir bolita? Te da el lado, Michael. Te dice bolita porque parecía boliviano y le dieron bolita. Supongo que vos sos medio negro. Te dijo eso. Es mala persona de ellos. ¿Quién le verificó la cuenta? Está bueno. No voy a olvidar. No voy a olvidar. Eh... No, te entiendo. Estoy chotó mal. Es una broma que me escuché. Está bien, Michael. Yo voy a olvidar todo lo que hace. Sí. Bueno, si... Si cerramos, si... ¿Qué? No se puede demandar a tu novia. ¿Cómo? ¿Vas a aceptar a tu novia o no vas? Estar a tu novia. ¿Quién es mi novio? ¿Vos? ¿Te cojo? ¿Yo no? Sí, sí. Pero... Sí, por favor. ¿Quién está Michael? ¿Quién está Michael? Bueno, eh... Escuchame. Yo te amo a vos, Michael. Vos te llamas Michael si sos mexicano. O sea... A huevo. Además tiene un nombre bien... Bien de negro, tipo... De mexicano. Feo. Pues no sos lindo. No... ¿Por qué te metes con mi novio? Con Carlos. Tienes más linda a Carlos. Luis. Sí, Luis. ¿Qué cara de Luis tiene? Sí, voy a ser. ¿Sabes el tipo de un Uber? Que te lleva... El Uber típico violador que te lleva... Y que no sabes si vas a salir viva de ese Uber. Maricona Dine许 ahí? Hola. Sample 1 a Bay housing ... ¿A qué te dedicas, eh... Michael? Maricona Dine Airbnb. Si... ¿A trabajar? Sí. Me cuento. N como sé. Normalmente trabajo. 吸as muchas dop ontakers. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No se puede poner una foto. No se puede poner una foto. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Aceptame ahora. Ah, pará. Aceptá lo que te... ¿Qué es eso? Viste que dice unirte, unirte al live. Ah, la cámara. Tenés que poner unirte al live. ¿Pero qué? Se ve la cara. Vas aprendiendo. ¿Se ve la cara o no? Vas aprendiendo bien. ¿Pero se ve la cara o no? ¿No? ¿Un cuyo chas? ¿Cómo te llamas? Ah, no, no, no. ¿Cómo te llamas? Gracias. 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 Gracias.